Buenas tardes a todos, bienvenidos a la sesión número 34 de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 12 horas con 18 minutos del día 17 de abril del 2023, damos por iniciar los trabajos de esta comisión. Le solicito al secretario, a la regidora Karina, a favor de pasar lista de asistencia. Buenas tardes, con su permiso, Óscar Ornelas Martín. Presente. José María Ññiguez Franco, tiene falta justificada. Arturo Pérez Martínez. Presente. Karina González Pérez, presente. Mireia Franco Barba. María Dolores Aceves González, tiene falta justificada. Susana Jaime Mercado, tiene falta justificada. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ramón González González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Le informo que estamos presentes, seis de once diles, ¿es cuánto? Muchas gracias. Existiendo coro, se declara abierta a los trabajos de esta comisión y válidos los acuerdos que ya se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante oficio número X2-156-2023, suscrito por el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, donde informa que no existe ningún inconveniente en la nomenclatura, propuesta por el arquitecto Gerardo Gutiérrez Íñiguez para las habilidades localizadas en el fraccionamiento denominada Jardín Real, ubicado en la delegación de San José de Gracia, las cuales se mencionan a continuación. Jardín francés, jardín inglés, jardín tropical, jardín árabe, jardín botánico, 16 de septiembre, continuidad de calle. Punto número cuatro, mediante oficio suscrito por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, solicita, se autorice, facultar a la dirección a su cargo para suministro y aplicación de asfalto a una superficie de 17.705 metros cuadrados recarpetado y una superficie de 1.980 metros cuadrados carpeta asfáltica en diversas calles en la cabecera municipal de Patitán de Monteros. Incluirá carrera, maquinaria, mano de obra y equipo. Todo esto para su correcta ejecución por medio de la Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento y Vialidades y Caminos Rurales. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Les pido levantar sus manos si están de acuerdo en el contenido del orden del día. Muchas gracias, aprueba posición unánime. Antes de continuar, le doy la bienvenida a los arquitectos David y Pepe Chuy. Muchas gracias por acompañarnos. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número tres, mediante oficio número X02-OTU-156-2023, suscrito por el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, donde informa que no existe ningún inconveniente en la nomenclatura propuesta por el arquitecto Gerardo Gutiérrez Zíñiguez para las vialidades localizadas en el fraccionamiento denominado Jardín Real, ubicado en la delegación de San José de Gracia, las cuales se mencionan a continuación Jardín Francés, Jardín Inglés, Jardín Tropical, Jardín Árabe, Jardín Botánico, 16 de septiembre, continuidad de calle. Es cuanto. Muchas gracias. Pido que me autoricen a darle el uso de la voz al arquitecto David para que nos ponga el punto. Muchas gracias. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Buen día a todos. Buen día a todos. Gusto en saludarlos. Bueno, comentarles, este punto va en el sentido de que se autorice la nomenclatura para un fraccionamiento que está ubicado en la delegación de San José de Gracia. Prácticamente son seis calles, seis vialidades, solamente una es continuación de una vialidad ya existente, la calle 16 de septiembre, y todas las demás son propuestas. El fraccionamiento se llama Jardín Real y las propuestas de nomenclatura son una calle Jardín Francés, otras Jardín Inglés, Jardín Tropical, Jardín Árabe y Jardín Botánico. Después de analizar, por parte del personal de la jefatura, que estas nomenclaturas o estos nombres no se repitan o no existen de manera previa, pues nosotros no tenemos inconveniente de que ustedes puedan analizar y proceder a la autorización del punto. Por mi parte, sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna duda, regidores? Quien está a favor de los solicitados en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Muchas gracias. ¿Aprueba la posición unánime? Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número cuatro. Mediante el oficio suscrito por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, solicita se autorice facultar a la dirección a su cargo para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de 17.705 metros cuadrados recarpetado y en una superficie de 1.980 metros cuadrados carpeta asfáltica en diversas calles en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos. Incluirá acarreo, maquinaria, mano de obra y equipo. Todo esto para su correcta ejecución por medio de la jefatura de maquinaria, mantenimiento de realidades y caminos rurales. Muchas gracias. Voy a hacer lectura de las calles que se van a intervenir. Es en recarpetados, en la colina El Molino, en Pantaleón Leal, entre Buleván, Acreto González Flores y Arroz, en 5.480 metros cuadrados, en Mugambilias, Flor de Santa María, entre Flor de Luna y Flor Manantial, 6.75 metros cuadrados, Flor de Manantial, entre Flor de Santa María y Flor de Bungambilias, 375, Flor de Manantial, entre Flor de Luna y Flor de Bungambilias, 1.050, Circuito Flor de Luna, entre Paseo de las Flores y Santa Faustina, 4.875, Santa Faustina, entre Real del Monte y Camino a Santa Bárbara, 3.375, Flor del Bosque, entre Santa Faustina y Santa María, 1.875, y de Carpeta Asfáltica, Allende, entre Belisario Domínguez y Agustín Rivera, 810 metros cuadrados, Universidad de Salamanca, entre López de Vega y Boulevard Anacleto González Flores, 1.170 metros cuadrados. Como comentarios, es la continuación de los trabajos de asfaltado de todo el municipio, esto con el fin de no parar los equipos que encuentra el municipio y el módulo que se rentó o está en próxima renta. Si tienen alguna duda, aquí se encuentra el arquitecto Pepe Chuy para sacarla. Adelante, regidor. Sí, gracias, regidor presidente. Yo quisiera saber prácticamente qué avances hay al respecto, porque hemos aprobado ya varios puntos y la verdad, al menos yo no sé qué avances tengamos referente a lo del reencarpetado de las calles y a la nueva asfaltada en el municipio. No sé si nos pudiera, a grandes rasgos, al menos mencionarnos. Voy a comentar algo antes de… El presidente municipal comentó el otro día, bueno, me comentó a mí que estaban preparando un informe para ver avances en lo que tiene que ver con este tipo de trabajos, pero bueno, pido darle la voz al arquitecto para que nos explique un poquito más este tema. Adelante, arquitecto. ¿Qué tal? Muy buenos días, regidoras, regidores. Sí, regidor Arturo. Estamos haciendo un análisis del asfalto 2022 y lo que queremos ser 2023. Si les parece bien, en la siguiente Comisión de Obra Pública traemos las calles que ya han sido aprobadas por parte de ustedes y ver cómo vamos adelantado exactamente hasta la fecha de la siguiente Comisión. Me parece perfecto, ya que ustedes vean todas las que se aprobaban y todas las que estamos realizando y ver la diferencia de cómo hemos estado trabajando con lo que ya se aprobó. Entonces, quedaría en la siguiente Comisión que nos traiga ya el informe de lo que se autorizó, como bien lo comenta el arquitecto, contra lo que se ha hecho al día de hoy, para tener nosotros un poquito más de información. ¿Alguna otra duda, regidor? ¿Alguna otra duda? Quien esté a favor de los solicitar en este punto, hacerlo saber levantando su mano. ¿En contra? ¿Abstenciones? Bienvenida, regidora. Gracias, con permiso. Pasamos al siguiente punto. Con su permiso, punto número cinco, puntos varios, ¿es cuánto? Bueno, hay un punto vario, también tiene que ver con trabajos de asfaltado, voy a hacer lectura rápidamente. Dice, por este medio, les saludo, bueno, es facultar a la aplicación de asfalto en una superficie de cuatro mil ochenta y uno punto veintidós metros cuadrados de carpeta asfáltica en la calle Insurgentes, entre calle Hidalgo y telesecundaria San José de Basarte, así como la cantidad de treinta y un mil novecientos setenta y tres punto veinte metros cuadrados en la calle Hidalgo, entre la carretera federal ochenta y la cancha de fútbol, incluirá carreros, maquinaria, mano de obra y equipos. Esto tiene que ver con la villa o San José de Basarte. Y suministro de aplicación de asfalto en diecisiete mil ciento cuarenta y un punto seis metros cuadrados de carpeta asfáltica en el camino al Pinto, iniciando en el kilómetro veintiocho más trescientos y terminando en el kilómetro treinta y uno más novecientos setenta y tres, arroyo del camino. Cabe señalar que este asfalto son dos terceras partes de lo necesario que se requiere. Los vecinos están apoyando con una tercera parte de asfalto que asciende a ocho mil quinientos setenta punto ochenta metros cuadrados. Para explicar este punto específicamente, le pido que el arquitecto no lo comparta. Adelante, arquitecto. ¿Qué tal? Otra vez, buenos días. Sí, comentarles que en el camino al Pinto se están haciendo trabajos por parte del CEA, que es el acuaférico del agua del Salto a Guadalajara. Entonces, por parte del periférico se está interviniendo, bueno, de hecho ya se terminó el acuaférico del periférico al arroyo aproximadamente, de presa de Nieves, creo que llega al arroyo. Bueno, entonces, anteriormente, la administración anterior se había hecho un empedrado y fue retirada una parte para poner el acuaférico y las cajas de válvula por parte del CEA. Con todo esto, estamos hablando que son aproximadamente tres mil seiscientos metros lineales del periférico al arroyo, que fueron intervenidos por el CEA en acuerdos con los habitantes de esa comunidad, el CEA y el municipio, se acordó el apoyo de poner carpeta, toda esta parte, el ayuntamiento pondrá dos terceras partes y una tercera parte de la comunidad y el CEA en este momento está poniendo bases sobre el empedrado actual y también la misma empresa del CEA estará aportando la maquinaria. El municipio solamente estaría aportando el asfalto junto con lo que ya se compró, que fue la comunidad. ¿Alguna otra duda? Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, se lo sabe levantando su mano. ¿Abstenciones? Son seis votos a favor, una extensión con la integración a la comisión de la regidora Mireya. Gracias. Adelante, regidor. Muchas gracias, regidor. Pues igual como punto barrio, también me gustaría que se nos presentara un reporte del avance de las obras, cómo va la Glorieta de las Colonias, el Parque de los Maestros o Parque del Beso y de igual manera, sobre algunas de las calles donde se han aplicado concretos que sabemos que algunas han reventado o que tuvieron alguna falla, también saber cómo vamos en eso. Si se pudiera también, pues, ese reporte también que nos lo presenten. ¿Se podría en la siguiente comisión, arquitecto, presentar algún informe de avance de obras del año pasado, sobre todo? Sí, claro que sí. Sí, igual como comentario, en lo particular, yo en algunos reportes que me han hecho ustedes, he hablado directamente con el anterior director de obra pública y actualmente con el arquitecto, donde se han hecho reparaciones en algunas losas, por ejemplo, acá en Matamoros, algunas lositas que tenían algunas tronadas, se repararon en el momento. Entonces, pero igual, si lo podría, algo que no sea tan, o sea, que sea sencillo de los informes. ¿Alguna otra duda? Adelante, regidor. Sí, gracias. Sí, únicamente lo que mencioné en el punto anterior, que quede también como un punto de acuerdo, para que quede asentado en el acta, para que tenga la formalidad, que no quede como comentario, sino como un punto de acuerdo. Sí, serían dos puntos para ver la siguiente comisión, que sería antes de la próxima sesión de ayuntamiento ordinaria, yo les avisaría cuándo, y ahí se traía el informe tanto de avance, como lo comentaba el regidor de asfaltos, y un informe de avance de las obras que se aprobaron el año pasado. Al final, la mayoría están prácticamente terminadas, en algunos casos, como bien lo comentan, la violeta de las colonias está al 70% y yo le calculo, ya no falta mucho para terminar esa obra, entonces, pero igual, así nos ponemos de acuerdo en la siguiente comisión, con todo gusto. Gracias. Y sean puntos de acuerdo. Pasamos al siguiente punto, adelante. Con su permiso, punto número 6, clausura, ¿es cuánto? Muchas gracias. Siendo las 12 horas con 32 minutos del día 17 de abril del 2023, damos por terminado la comisión, los trabajos de esta comisión. Muchísimas gracias, que pasen excelente tarde y buen inicio de semana. Gracias.